No sé qué tiene el fruto en mi toda esta siembra Porque me da canones como da flor a la tierra Porque me da canones como da flor a la tierra Porque me da canones como da flor a la tierra Porque me da canones como da flor a la tierra Porque me da canones como da flor a la tierra Porque me da canones como da flor a la tierra Porque me da canones como da flor a la tierra